Por otra parte, el alcalde de la ciudad de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, solicita a los ciudadanos de esta frontera tamaulipeca a no desperdiciar el vital líquido, no desperdiciar el agua, ya que se esperan temperaturas por arriba de los 40 grados centígrados en los próximos meses, situación que va a traer consigo, por supuesto, altas temperaturas y también muy probablemente la escasez de este vital líquido en algunas colonias de la ciudad, por lo cual insiste en cuidar el agua, incluso también dijo que las autoridades estarán muy al pendiente de que se lleve a cabo este cuidado entre los ciudadanos. Veamos parte de lo que dijo el alcalde de la ciudad de Reynosa, Carlos Peña Ortiz. Este, mira, el día de ayer estuvimos haciendo unos arreglos allí en Comapa y por eso tuvimos una problemática, pero también quiero decirle a toda la población en general que cuiden mucho el agua, no hay agua en el noreste del país, tenemos problemáticas muy fuertes en este aspecto y tenemos que todos trabajar de la mano, cuidando desde nuestras casas el consumo que tenemos diario, cuidando también desde el municipio, aquellos lugares donde hay fugas y de igual forma estar muy al pendiente de lo que está pasando aquí en el noreste del país con la cantidad de agua que hay dentro de las fresas de Nuevo León y de Tamaulipas. Podríamos llegar a una crisis hídrica. Pues yo creo que estamos en una situación muy compleja en estos momentos. Oigan, pues estas son parte de las notas más importantes en el mundo de las noticias en nuestro país. Les agradezco mucho que estén con nosotros. Les agradezco mucho más. Si dejan su comentario, le ponen un like y por supuesto nos siguen en nuestro canal. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.